¿Qué requisitos se necesitan al momento de la verificación técnica vehicular? Hablamos con Benedicto Garay, que es el director del área técnica de la revisión técnica obligatoria, que nos informa qué requisitos se necesitan al momento de la verificación técnica vehicular. Lo que se requiere es que el vehículo traiga el matafuego, el destintor de incendio no vencido, que no esté polarizado, el polarizado es ilegal, y bueno, a partir de allí se somete a la revisión técnica, que es el análisis de los gases que liberan al exterior, freno, dirección, tren delantero, ¿no es cierto? Y que funcione en todo el sistema eléctrico, las luces, eso sería lo que se requiere para que aprueben. El vehículo aprobaría por un año. Cuando el vehículo es cero, cero kilómetros tiene tres años de vigencia, al tercer año viene, mejor dicho al cuarto año viene y tendría dos años más. En el sexto año viene y tiene dos años más, cuando el vehículo es cero kilómetros. Un vehículo que ya tiene uso es por un año. En caso de encontrarse alguna anomalía, alguna anomalía moderada, es decir, un polarizado, o que falte el destintor, tiene 60 días para repararlo. Se retira con el vehículo y a los 60 días vuelve y si está reparado, aprueba. El responsable del vehículo se acerca al taller, nos entrega el documento, la cédula del vehículo, si es posible la revisión anterior, si no, no importa, y ya comenzaría. Es por hora de llegada. De lunes a viernes los horarios serían los siguientes, de 9 a 12.30 y de 14 a 18.30. El día sábado de 9.30 a 13. Claro, hacerlo con tiempo. ¿Y cuáles son los costos hoy en día para realizar una verificación? Bueno, el uso particular, que es el vehículo, el sedano, el vehículo que sea de uso en la ciudad, es de 24.000 pesos. Bien, bueno, la recomendación, por supuesto, a toda la gente que va a salir a la ruta en esta nueva temporada, que tenga todo en regla, como corresponde, para poder circular. Claro, porque si tienen todo en regla, bueno, los controles que hace la gendarmería al norte o la policía de las provincias es más rápido. La experiencia dicta que cuando ellos ven la oblea colocada a la derecha, ni para los vehículos. Ahora, cuando no ven la oblea, empiezan a pedir toda la documentación.